Que los operativos o inspecciones de tarjetas de salud a sexo servidora son esporádicos y de forma aleatoria, dice la titular de regulación sanitaria. Y para realizar estos pueden ser con el apoyo de personal municipal o estatal, pero definitivamente con autorización de la directora en el estado. Mira, en este momento lo que estamos haciendo es el programa de cuaresma, pero no descartamos que en cualquier momento podamos hacer un operativo en estos establecimientos donde portan la tarjeta de salud. Esto, tengo que tener la autorización directa de la directora para poder hacer estas acciones. Mira, lo hacemos de distintas formas y es de forma aleatoria. No tenemos establecido qué días iríamos precisamente para que cuando acudamos a estos establecimientos veamos si en realidad están cumpliendo qué es el objetivo de la coordinación, de la vigilancia permanente que ellos estén cumpliendo para que no haya ningún riesgo en la salud. Puede ser que venga personal del estado, de la dirección, puede ser que también lo hagamos en coordinación con el ayuntamiento o puede ser directamente nosotros coordinación. Flor Lara explicó que tienen un padrón de poco más de 150 féminas trabajando en este ramo, pero que este número varía ya que varias entran y salen de la isla según una oportunidad de trabajo, pero es importante que tengan su tarjeta de salud actualizada y originaria de la isla. Están oscilando alrededor de 150, 200. Esto no podemos tener un dato exacto porque es mucha gente que viene y va, no se queda 100% en la isla. Constantemente hay mucha rotación de este personal, por eso es importante que nosotros aproximadamente dos veces al año nos reunimos con los propietarios de estos establecimientos para indicarles que personal que quiera trabajar en su negocio tiene que tener su tarjeta de salud vigente y tarjeta de salud de aquí de la isla de Cozumel. Eso es muy importante porque sí hemos notado que vienen gentes de otros municipios con una tarjeta de allá, pero no los estamos aceptando, tenemos que aceptar la tarjeta de aquí de Cozumel. Dijo que el centro de salud y ellos como regulación sanitaria son los que regulan y controlan de forma directa el trabajo de los sexos servidoras, pero sí es importante la evaluación que el médico les hace a las mujeres y que luego plasma las mencionadas tarjetas y con las cuales regulación sanitaria se basa para ver que estén al día en sus chequeos. Lo que a nosotros nos compete únicamente es la vigilancia sanitaria, acudir al establecimiento, verificar que todas las personas que estén trabajando con esta tarjeta estén al día en sus citas epidemiológicas. Estamos hablando que es el exudado, el BDRL y el VIH, que es semanal, mensual y trimestral. Quien le compete directamente otorgar las tarjetas es el hospital general que tienen designado a un médico para que haga este tipo de revisiones y él otorgue la tarjeta. Probablemente ahí tengan un dato más exacto. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.